Ahora sí vamos a llamar el nombre Cristo, ahora como soy a mi niña, porque me hablan saludado, denle una sonrisa bien fuerte. Porque la celos vive, vive, en todos los hombres. Ahora, hacemos todo esto. Ahora, de gracia y amor. Hacemos todo esto, como sea lo que tenemos todo. Hacemos todo esto, ¿síste? Cuenta hasta tres. Todo el mundo vino conmigo. Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré probar. Están llevando mi dolor, me haré todo libre. Me gustaré, me gustaré, me gustaré. El nombre del noto de mí, ¿síste? Ahora, conmigo. Me gustaré, me gustaré, me gustaré. Me gustaré. A la puerta y a la puerta y a la puerta y a la puerta y a la puerta. Vamos a cantar los dos, ¿síste? Uno. Dos. Y se salta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!